Muchísimas gracias Leo, Omar, un placer saludarles desde el Estadio Jalisco en donde los rojinegros del Atlas se coronaron campeones por primera vez en 70 años. Les he preparado toda una serie de historias, toda una serie de ecos, momentos únicos, momentos muy especiales que sin duda tocarán lo más profundo de sus corazones. Esto es Atlas Campeón. El Anseado, we are the champions. ¡A nuestra Champions! El poeta de mi Omar A los dramáticos penales señores ¡Atlas campeón! ¡Atlas campeón! Después de 70 años Los rojinegros del Atlas Se coronan campeones del fútbol mexicano Te puedo decir, esperando esto Mis 30 años de vida Y por fin se logra Estoy un poco afónico Pero lo que esperamos toda la vida Por fin se logra Desde la cuna hasta el cajón Muchas gracias, ¿tu nombre? Fernando, un saludo para mi hija Camila Por eso se llama Camila, por él Mi amigo, tremendo, ¿no? Todavía pensativo, disfrutando el momento Sí, todavía muy contento Porque hace 22 años De aquella gran final Donde el Atlas Pierde en penales por muerte súbita Y ahora gana en penales por muerte súbita Contento, disfrutando de este momento Que somos afortunados, ¿no? En este momento Afortunados Sobre todo Se logró No tengo palabras, se logró ¿Qué te puedo decir? Se logró Trae las cenizas de su papá en el pecho Qué momento, ¿no? Así La verdad Mi primer partido me trajo a los 6 años Y desde la fecha Este... Es una emoción indescriptible Lo amo Va por él Va por él Va por él Va por él Nos trajo a mi papá Y mi tío la primera vez Y desde entonces Quería que fuera campeón del Atlas Hace tres meses falleció Y desde arriba nos ayudó Arriba el Atlas ¡Vamos, vamos, alcalde! ¡Vamos, alcalde!